Viene el centro, es Peñarol ahora, busca el primero, Marcas Valdés, saltó Valdés, caía a Vélez, es penal, tiraron y es penal. Mira el penal que hace Boston River, cuando Vélez Hernández apareció por las sombras como el fantasma de Halloween. Nadie lo esperaba, tira el remate, el equipo del Boston, no mira la peli y no le toca, ¿sabes? Me gustaría verlo, me gustaría verlo de nuevo. Comentarista querido va a ser toda suya la repe. Sin dudarlo, pitó el penal, perdón, Leodán González. Vos sabés que para mí, no sé si hay contacto, me gustaría que la vea, apróntese, van a cambiar el pateador, me parece ya a mí, ¿le va a pegar a Abel? Así es, le va a ejecutar a Abel Hernández. Bueno, vamos a esperar porque para mí va a haber chequeo, Martín, toda tuya. Bueno, yo sin verla, sin verla, para mi gusto es penal, me quiero quedar con mi opinión antes de verla, después ratificaremos, para mí es penal, claro, que le dé. Pega en el tobillo. Sí, sí, sí. Pidiéndola por tele me lo ratifica, se lo grite en el momento que era penal. Ahí está, ahí se ve abajo. Qué partido, ¿no? Bueno, lo olvido, le pegan el tobillo, yo pensé que no lo tocaba, pero le pegan el tobillo, sí, es penal para Peñerol. De pandas pueden llegar noticias, dígame. Hay una imagen que ratifica, Valdez agarra cabezas y morde los labios, como diciendo mamá. Le va a pegar Abel Hernández, le va a pegar Abel Hernández, le va a pegar Abel Hernández, leña para el carbón. Fútbol. Lo que tiene en este tipo de situaciones, porque el portero Silva volaba contra el parante derecho y tapaba al penal Abel Hernández. Pero el rebote le quedó de macho. Y el pandense que viene de la ciudad industrial le pegó nuevamente a la sorda, la mandó a guardar al arco de la Welfi. Exactamente en 39 minutos del primer tiempo Abel Hernández. Marca que Peñerol le gana al Boston 1-0. El negro Abel, el negro Abel, pim, pum, pam. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Y un gol bien que ve como viene el partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el remate es mal pateado también por Abel Hernández. Fue muy mal ejecutado el penal. Ataja de vuelta el arquero Silva de Boston River. Pero aquí sí una reacción anímica de Abel Hernández, que no hubo con el anexo anterior. De que fue inmediatamente a buscar el rebote. Le queda la pelota para él. Y le pega, me da mordida también, a la pelota y ingresa por la mitad del arco y pone el 1-0 para Peñerol. Usted me pregunta y es justo y me parece que no. Me parece que el empate le caía bien a estos primeros 45. Pero bueno, el fútbol a veces no tiene lógica, no tiene justicia. Y en este caso el que es más efectivo es Peñerol. Y créame que es un primer tiempo del código penal.